Con una inversión de más de 9.000 millones de pesos comenzó el proceso de prolongación del Paseo Costanera de la ciudad de Valdivia, en el cual se palientarán 30.347 metros cuadrados de calzada, además de 3.920 metros destinados a la construcción de ciclovías, y alcanzará una longitud aproximada de 3,2 kilómetros. Además de esto se mejorarán las avenidas Argentina y Ecuador, que se encuentran en el denominado barrio Estación de Ferrocarriles, con el fin de descongestionar el sistema de transporte y disminuir el flujo de tránsito peatonal y vehicular en la avenida Ramón y Cartel. Yo creo que la proyección de tiempo está bastante avanzada, se está al parecer haciendo un muy buen trabajo, y vamos a tener una costanera de lujo, y por supuesto lo que queremos en el futuro próximo, es poderla implementar con una nueva costanera de puente a puente, que es un proyecto que también hemos potenciado desde la misma municipalidad, y que necesitamos revitalizar y refortalecer para poder tener un paseo peatonal acorde a nuestros tiempos. Se espera que la ampliación del Paseo de Costanera esté terminando dentro de los próximos tres años, y que dentro de este 2014 esté habilitado para el tránsito de turistas y toda la comunidad valdiviana. Vamos con un proyecto emblemático de la ciudad de Valdía, recordemos que este proyecto estuvo alrededor de 15 años en los estantes, como se puede decir, nosotros como ministerio vimos la oportunidad que tenía Valdía con este proyecto, en ganarle alrededor de un kilómetro y medio de río, y los proyectos en sí vienen contemplados con doble vía, una ciclovía en toda esa extensión, y también con vereda, inclusive en este sector va a haber cables soterrados, por ende vamos a tener un paisaje limpio, un paisaje agradable al turista, un paisaje agradable a la comunidad valdiviana. Además dentro de este proyecto se considera la implementación de iluminación de calzadas y veredas dialéticas, ciclovías, semaferización, paraderos de locomoción colectiva y modificaciones de las redes de agua potable y aguas hervidas, al igual que las redes eléctricas de telefonía y televisión por cable.